El estado de salud de Concha Velasco ha acaparado la atención en los últimos tiempos desde que se conoció que estaba ingresada en una residencia. Allí recibe la visita de sus dos hijos, y de varios amigos de toda la vida. Ahora, los problemas vuelven para Concha Velasco. En las últimas horas, ha trascendido una noticia que nadie quería escuchar. Aunque Concha se encuentra muy bien arropada por sus hijos, hay una persona que echa mucho de menos, ya que no pasa por la residencia a visitarla. Se trata de Manuel Velasco, el hermano de Concha, que, según reveló Giorgio Aresu para fiesta, no va a verla. Han sido muchos los rostros conocidos que han visitado a la actriz en su residencia. Sin ir más lejos, Susana Uribarri fue la última en actualizar el estado de salud de la actriz a nivel público. No hay duda de que Concha Velasco tiene todas sus necesidades más que cubiertas. Además, la actriz se siente muy arropada por sus hijos. Pero hay alguien que le falta, una persona muy especial que no se digna a ir a visitarla. Se trata de su hermano, Manuel Velasco. Giorgio Aresu, director de televisión e íntimo amigo de Concha, confesaba en el programa Fiesta la noticia más dura y que nadie quería escuchar. El director de televisión aseguraba que el hermano de Concha lleva meses sin ir a visitarla, y que todo se reducía a una llamada telefónica. Desde siempre, se ha conocido que Concha y su hermano nunca han tenido la mejor de las relaciones, pero en una situación así no se puede comprender que eso esté ocurriendo. Giorgio habló muy claro y contundente contra el hermano de Concha Velasco en el programa de Emma García. Incluso se llegó a mostrar el demoledor mensaje que le mandó a Manuel para que reaccionase de una vez por todas. Mira, a mí me da igual los problemas que tengas con tu hermana. Te comenté que la última vez que hablamos que he visitado a tu hermana, le pregunté por ti y se le saltaron las lágrimas, señalaba. Ya veo que no me quieres coger el teléfono, no creí que fueras tan cobarde, replicaba. Aunque sean muchos años sin vernos, siento la obligación de decírtelo y, si no vas a verla, también me siento en la obligación de comunicarle al mundo qué clase de hermano eres, remataba Aresu. Unas palabras que dejaron boquiabiertos a los colaboradores de fiesta, ya que no daban crédito a que esto estuviese ocurriendo de verdad. Tanto Manuel como Francisco son los que verdaderamente están ahí para la actriz. En especial Manuel, que siempre está dispuesto a hablar con los medios para actualizar sobre el estado de su madre. Manuel fue el encargado de disipar todos los rumores de empeoramiento que habían surgido tras la publicación de Susana Uribarri, lo cierto es que no hay novedad. Ella sigue delicada, pero muy estable en la residencia. Todo está en orden, comentaba Manuel sobre el estado de su madre hace un mes. Ahora, con la noticia de que el hermano de la vedette no va a visitarla, la polémica ha vuelto a servirse.